En el México de ayer de esta entrega, le mostramos la fuente de petróleo. En la actualidad, la estructura continúa en la intersección, pero todo en su entorno ha cambiado. En aquellos días, la fuente estaba rodeada de jardines y conjuntos florales. Formaba una glorieta en la que circulaban algunos vehículos. En nuestros días, los autos siguen rodeando la escultura. En Anillo Periférico ya existen dos niveles y se aprecia la monumental obra como testigo mudo de los cambios y del paso del tiempo. En las imágenes en blanco y negro, se observan algunas construcciones cercanas a la fuente, todas ellas con menos de tres niveles de altura. Hoy, desde el aire, logramos grabar imágenes que nos dejan ver edificios muy altos. ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina